Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Star Wars. Yo soy Lobo y como bien dice el título, se viene un boicot contra Netmarvel. Se viene un boicot y parece ser que Netmarvel se lo está ganando a pulso. ¿Por qué digo esto? Están los foros del juego, están que arden. Os podría mostrar todo lo que ponen pero es que es una barbaridad. O sea, la gente está muy pero que muy enfadada con los cambios que ha habido en esta actualización. Yo puedo entender o entiendo perfectamente que haya este enfado porque realmente Netmarvel no está escuchando a los jugadores. Se le ha pedido mil y una veces que ponga nuevas modalidades de juego porque se está volviendo muy monótono. Es hacer lo mismo día tras día, día tras día y no hay nada nuevo en lo que distraerse porque siempre es lo mismo. Entonces se ha pedido, infinidad de veces se ha pedido que agreguen nuevos modos de juego para la gran cantidad de personajes que tenemos que al final se quedan muertos de risa porque es simplemente una colección de personajes. Porque tanto para Batalla Extrema de la Alianza, que son dos semanas, a lo mejor tenemos, yo que sé, 10 personajes estrella que son los que se usan esas dos semanas y simplemente con chetar esos 10 pues ya tienes para jugar el juego continuamente. Entonces pierde un poco pues la gracia porque siempre es lo mismo. Para los jefes mundiales, Eden de Eden. Entonces se estuvo pidiendo que pusieran nuevas modalidades de juego en las que se pudiera utilizar diferentes personajes. ¿Pero qué hace Netmarble? Pues hace lo que hace. Yo para mí que la gente que se dedica a ello está pensando en otras cosas y realmente no está escuchando a los jugadores. Aquí el motivo del enfado de toda la comunidad de Marvel Future 5 es por el tema de la Batalla de la Alianza y la de Jefe Mundial. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ya esta mañana ya os he mandado un vídeo, ¿de acuerdo? Como hoy tardaban tanto en colgar el parche con la actualización, lo tuve que sacar la información de uno coreano que ya la habían colgado y la verdad que había cosas que en tema de traducción pues la verdad no había quedado muy claro. Así que voy a volver a explicarlo ahora que ya tenemos, ya lo han puesto ya oficial en inglés, que ya la traducción al español es mucho mejor que la del coreano al español. Pues vamos a ver cuáles son esos cambios y cuáles son, por qué, el motivo por el cual la gente está tan enfadada. Vamos a empezar con Batalla de la Alianza Extrema. Aquí nos ponen, para aquellos agentes que siempre se esfuerzan por superar los límites y participar en los torneos de la Alianza, nos complace presentar las batallas de la Alianza con una puntuación y comodidad mejoradas. Yo esto de la puntuación y comodidad mejoradas, no sé qué entienden ellos por mejoradas, pero bueno. Enfréntate a las bestias heladas más poderosas y desafía tu puntuación más alta revisada. Aquí sí que es verdad que han hecho caso porque esto lo estaba pidiendo mucho la gente, que querían que les subieran el tema de la puntuación. Ya sabemos que el tope de puntuación era 3 millones y medio, ¿vale? Y sinceramente la gente ya, sobre todo la gente muy pro, ya topaba ya casi cada día la puntuación esa porque tenían ya a los personajes estrella que estaban megachetados y ya se lo hacían con total tranquilidad. Entonces la gente lo que pedía era un aumento de puntuación. Que yo creo que si hubieran puesto simplemente un aumento de la puntuación hubieran quedado de puta madre. O sea, ya con eso la gente hubiera quedado contenta porque ya los que ya pasan muchos millones, pues así tendrían un incentivo para seguir mejorando. Pero no solo se han quedado, no solo se han conformado con subirte la puntuación, que te suben la puntuación pero vuelven a la bestia mucho más resistente. Con lo cual dices, ¿qué sentido tiene ponerle que puedas hacer más puntos si le pones a la bestia más resistencia y me va a bajar los puntos que hacía antes? O sea, si antes yo llegaba tranquilamente a los 3 millones y medio y ahora con la resistencia que le has puesto a la bestia ya no voy a llegar, ¿qué sentido tiene que me pongas 10 millones? O sea, si ahora ya no voy a llegar, a mí que me pongas 10, que me pongas 15, que me pongas 20, no me importa nada. O sea, es que no me sirve. Es que es algo que es de lógica, o sea, es de sentido común. Si tú vas a colocar a la bestia mucho más poderosa y te va a costar mucho más el hacerle daño, ¿qué sentido tiene que me pongas que puedo llegar a conseguir más puntos que antes? Si no tiene sentido. Si me dejaras a la bestia tal y como estaba, entonces sí tendría toda la lógica. Pero si me la vas a poner más complicada, ya no voy a llegar a los 3,5. Pues entonces imagínate a los 10. Lógica aplastante, vamos. Pero, no sé, el que pensó en esto seguramente estaría fumando alguna sustancia psicotrópica porque no puedo entender cómo alguien pone esto o dice lo de subir la puntuación y luego te pone más resistente a la bestia. Aquí tenemos la reducción que tenía la bestia. La bestia era mucho menor que la que tenemos ahora. Ahora no nos la han puesto. Si antes era un 30, ahora te la han puesto un 50. Del 70 que antes teníamos un 50, ahora te han puesto un 70. Y del que antes era un 70, ahora nos han puesto un 90%. O sea, con cada rugido la bestia va a ser más... O sea, va a resistir más todavía los golpes. O sea, no lo entiendo. Y entonces aquí cuando pone si el daño acumulado es insuficiente la cantidad aplicada será inferior al 50, 70 y 90. Esto quiere decir que si no le hacemos un daño masivo la bestia no va a coger esa reducción tan bestia. Pero entonces otra vez viene la lógica aplastante. Entonces si no voy a hacer un daño masivo para hacer un gran puntuaje no me vas a hacer a la bestia tan poderosa. Pero es que entonces tampoco voy a llegar a la puntuación más alta. ¿Entendéis esto? O sea, ¿tiene alguna lógica o algún sentido esto? Que me lo explique alguien porque yo no lo entiendo. O sea, si haces menos daño la bestia no se va a... Pero entonces voy a estar en las mismas. O sea, si hago mucho daño la bestia se vuelve más resistente. Ahora, la bestia no se va a volver más resistente pero tienes que hacer menos puntos. Entonces, como narices, voy a llegar a los 10 millones. Es que son cosas que de verdad a mí me entra la risa pero de verdad que el que haya pensado esto yo creo que ni se ha parado a pensarlo o no lo han hecho consensuado porque yo creo que no puede ser que alguien haya pensado en esta tontería. De verdad, es que yo no sé ni cómo se la han montado. Para Max Inri se solucionó el problema por el cual una bestia helada usaba rugido en modo extremo pero el beneficio de reducción de todo el daño a la bestia no se aplicaba porque teníamos personajes que o tenían tentación o tenían fascinación, congelación del tiempo, control mental o parálisis. Como por ejemplo, yo que sé, Rachel Summers como Bruja Escarlata como Doctor Strange Entonces, ahora resulta que el rugido que se podía anular a la bestia para poder hacer un mayor puntuaje ahora todo eso queda eliminado. Y ahora vuelvo yo a preguntar Entonces, si me eliminas lo de quitar el rugido anular el rugido para yo poder hacer un mayor puntuaje en Batalla Extrema de la Alianza ¿Qué sentido tiene que me lo pongas ahora a 10 millones? ¿Me lo puede explicar alguien? Es que no lo entiendo. ¿Entendéis lo que quiero deciros, no? O sea, no te voy a dejar que le puedas hacer tanto daño a la bestia pero te aumento el tanto por ciento de puntos que puedes hacer con la bestia pero si me estás recortando la puntuación de que me sirve que me subas el tope a 10 millones si la mayoría ya no vamos a llegar ni al 3.5 Entonces, lo encuentro subrealista Entiendo que la gente se enfade Yo, personalmente yo ya lo he dicho muchas veces a mí, sinceramente, Batalla Extrema me importa un carajo ¿Por qué me importa un carajo? Porque, sinceramente, las recompensas que me dan no me importan un pimiento ¿Qué me dan de recompensa por llegar el primero, por ejemplo, en mi Alianza en Batalla Extrema? Me dan lo mismo que si quedo el último ¿Qué premios me dan por jugar la Batalla Extrema de la Alianza? 80.000 de oro y 50 chips de PEX de experiencia para los personajes ¿De verdad? ¿80.000 de oro? Pero si eso no lo sacamos con el nepe haciendo cualquier misión especial o cualquier historia O sea, 80.000 de oro es una porquería Y encima 50 chips de PEX que tampoco valen para nada Yo los vendo porque con eso dan bastante oro O sea, es que no lo entiendo Por eso yo, personalmente no me esfuerzo en Batalla Extrema Que muchos días topo pero que me da igual O sea, topo los 3,5 pero yo no soy una persona que diga Voy a esforzarme a ver si puedo sacar o no me hallo en puntuación Yo llego Toca el día de ABX Lo hago Hago una partida Y lo que ha salido Ha salido Si me da igual quedar primero que quedar el último Me voy a llevar lo mismo El primero se va a llevar lo mismo que el último Entonces es algo que ni me va ni me viene De hecho Y además lo puede decir cualquiera de mi Alianza De hecho Uno de los que está en mi Alianza que es Super López Lo puede decir aquí en comentarios Él es el que me avisa por Whatsapp y me dice Lobo Acuérdate que hay que hacer la batalla extrema Porque la mayoría de veces se me olvida se me pasa y ni la hago Pero porque no me importa porque es que me da igual no hacer 20-25 millones en total si es que bueno que normalmente sí pero que los hago pero cuando se me olvida que no me da igual que más me da hacer 20-25-30 millones si solo me si me voy a llevar lo mismo que el que haga 5 si es que no hay ningún incentivo tú quieres que haya un incentivo entonces si tú quieres hacer que la gente tenga ganas de jugar a BX es muy fácil pones los tres primeros de cada Alianza que estén en los tres o sea digamos que toda la Alianza son 50 personas de esas 50 personas o las 40 las 30 las que haya en esa Alianza los tres primeros se van a llevar un premio especial por ejemplo 3 millones de oro el primero 2 millones de oro el segundo y un millón el tercero y te aseguro que la gente se pondría pilas o y yo que sé pues como el que te dice 3 millones de oro pues te digo 3 millones de oro y 100 cristales el otro 50 el otro 25 ¿sabes? los tres primeros se van a llevar un premio especial la gente entonces sí que tendría ganas de esforzarse en AVEX pero por 80.000 de oro y 50 chips de pez es que no tiene ninguna emoción además que yo para poder llegar al top tengo que gastar un montón de pasta para tener CTPs de ira y tener CTPs de percepción en todos mis personajes potenciadores como Nick Fury como Shuri como Coloso como ¿qué más tenemos por ahí? como Valkyria o sea tengo que hacer un chingo de gasto para poder estar entre los top mundiales para luego llevarme 80.000 de oro por eso luego la gente cuando me pregunte me dice ¿cómo que pasas de AVEX? porque no me merece la pena ¿me voy a gastar un pastizal en chetar mis personajes para llevarme eso? si aún me dijeras que yo que sé es que te dirán lo que acabo de decir pues entonces te diría y si por ejemplo eso te estoy hablando de la alianza que eso incitaría a la gente de la alianza a luchar en los primeros puestos porque ya sé que hay mucha gente que no podía llegar al top mundial porque no tienen los mismos recursos y luego los que están en el top mundial también tener premios de nivel mil cristales dos mil cristales a los tres primeros y eso potenciaría a que la gente jugara más AVEX pero hacer esto para hacer esto más vale que lo hubieras dejado tal y como estaba simplemente con haber puesto el tope en 10 millones ya hubieras quedado de puta madre sinceramente y yo no me quejo de lo que han de lo que han puesto sinceramente ya os digo que como a mí AVEX me da igual a mí este cambio es que no me supone ningún problema yo ni estoy enfadado con Netmarvel ni nada por el estilo porque a mí no me afecta porque yo juego por llevarme los premios que son en 100.000 puntos y no tengo que hacer nada más si es que me da igual entonces a mí personalmente no me afecta pero pero como como youtuber y como agente estrella tengo que posicionarme del lado de los jugadores porque entiendo que aunque a mí no me afecte y no me importe pero sí que sé que al resto de personas sí y por lo tanto me quedo a su lado para ver si Netmarvel ve la luz y cambia de opinión ya pasó ya con anterioridad hubo un boicot muy grande que la gente dejó de comprar los productos que a esto se refieren con el boicot el boicot no es otra cosa que simplemente este mes no se compra nada y cuando Netmarvel vea que este mes no se ha comprado nada y que ha tenido una bajada en la entrada de dinero en su empresa se darán cuenta de que tienen que cambiar esta actualización es exactamente lo que pasó con los personajes cuando sacaron ¿cómo se llamaban estos? que es que ahora no me acuerdo bueno cuando sacaron a ostras tú ¿cómo se llamaban? a Nova Antiman y el otro el Blue ¿cómo se llamaba? Blue ostras tú tengo una memoria fatal bueno ya sabéis a quién os estoy hablando ¿no? cuando sacaron estos tres personajes que los pusieron de paga y solo se podían conseguir pagando hubo un boicot de tres pares de narices y al final Netmarble tuvo que recular y poner biometrías en 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 el laboratorio para que se pudieran sacar y la gente pudiera farmearlos también era algo más lento pero era algo que podían conseguir todos y creo que se viene este otro segundo gran boicot así que supongo que Netmarble si tiene un poco de sentido común hará caso a la comunidad y volver a dejar las cosas como estaban o si no dejar lo del tope de los 10 millones pero no poner estos cambios de poner a la bestia más fuerte porque ya digo que poner a la bestia más fuerte y luego subirte el límite de de puntos es absurdo si me vas si me estás haciendo que haga menos puntos para qué me vas a para qué me vas a subir el tope si voy a hacer menos entonces no tiene ningún sentido ¿cuál es el otro gran problema o la otra el gran enfado de la comunidad vamos a ver aquí lo tenemos otras mejoras del juego el tiempo de enfriamiento de los personajes cooperativos de World Wars se incrementó de 3 segundos a 10 segundos esto ya lo expliqué ya en el vídeo de Agente Estrella ya lo estuve explicando cuando nosotros llevamos los strikers estos después del cambio que hizo Netmarble solo usaban una habilidad que era la una habilidad potente que era la habilidad de reducción de defensas ¿de acuerdo? y esto lo que nos hacía es que hacíamos un daño brutal a los jefes mundiales con lo cual permitía tanto a pros como a novatos el pasarse pisos muy elevados cada 3 segundos los strikers o huelguistas o aliados o personajes de apoyo como queráis llamarlo cada 3 segundos utilizaban su habilidad fuerte ahora ha cambiado a 10 segundos con lo cual el tiempo se ha triplicado en el uso de esas habilidades fuertes con lo cual se va a ver afectado el tema de pasarnos pisos tan altos con lo cual nos va a resultar un poco más complicados pero si todo esto no fuera poco aquí tenemos que ahora tienen los jefes mundiales ahora tienen un beneficio de control mental es como una especie de inmunidad que tienen los jefes ahora que van a tener ahora capacidad de tolerancia la duración del perjuicio disminuye después de dos o más golpes del mismo perjuicio por ejemplo tengo a Rachel Chambers que tiene su habilidad 4 me parece que es no sé si es la 4 o la 5 en la que congela al jefe y lo deja paralizado y así le podemos dar de hostias sin que él se pueda mover una vez que yo use dos veces esa habilidad o más ese ese debuff o esa merma que le hacemos al jefe mundial va a ir disminuyendo si se lo hacemos cuando ya lo has hecho dos o tres veces que le disminuye durante cinco segundos va a ser inmune a esa habilidad con lo cual se nos va a mover muy complicado la capacidad de tolerancia ocurre una vez cada cinco segundos con cada reducción del 100 80 60 40 20% de la reducción existente hasta que el debuff solo nos dure un segundo entonces con lo cual eso de tener atontado por ejemplo como hacía Bruja Escarlata que manteníamos a fauces negras continuamente congelado y le íbamos dando íbamos rotando a su alrededor y dándole dándole estopa de la buena eso ya no va a ocurrir eso ya no va a pasar porque ahora su duración una vez que le hayamos dado unos cuantos golpes va a ser de un segundo con lo cual no vamos a poder dejar aturdido al jefe mundial de acuerdo y ese era digamos el ataque estrella de ciertos personajes como Rachel Summers que decías tú Rachel Summers solo se podía conseguir mediante el paquete de cristales para comprarlo para luego jugar en la sala de peligro y poder ponerla en T2 la gente que gastó esos 3500 cristales era porque el personaje funcionaba cojonudamente bien como striker para precisamente dejar congelado al jefe mundial si tú ahora la gente que ha comprado ese personaje porque realmente en temas de daño tampoco es que sea una gran cosa no es como Negasonica que sí que Negasonica pega muy fuerte Rachel Summers no es mala pero tampoco es un personaje que digas que merezca la pena gastar 3500 cristales en tenerla porque es un personaje de tierra de sombras pero con esa habilidad que tenía como striker nos venía cojonuda que pasa que si ahora la gente que ha gastado esos 3500 cristales para obtener ese personaje se lo quitas le quitas le quitas la gracia que tiene el personaje entonces ya me dirás tú Doctor Strange su habilidad potente es esa la de la congelación temporal si me haces que los jefes mundiales sean inmunes a eso entonces que gracia tiene Doctor Strange o sea no tiene ninguna o sea personajes que están mega chetados que la gente los ha super chetado les ha metido CTPs de ira digo y ahora no van a resultar efectivos porque has hecho este cambio ¿qué opino yo personalmente? me importa un huevo me importa lo mismo que ABX ¿por qué? porque si no me puedo pasar pisos 80 yo cuando paso pisos muy altos simplemente los hago por las reviews sinceramente a mí me da igual porque si me llevo si os soy sincero jugando pisos altos me llevo premios de baules rojos no me ha tocado un premio bueno de baúl rojo en todo el tiempo que llevo jugando en serio no me toca nada bueno sin embargo jugando en los azules que son más que son más bajos que son pisos del 20 en 30 son donde me han tocado mejores premios un megavale y dos cromos premium del carajo que dices tú ostras ¿cómo puede ser que me toquen premios tan buenos en baules bajos y luego en los altos no me toque nada? pues os digo que yo simplemente jugaba pisos altos por el tema de mostrar en los vídeos por hacer reviews para ver para mostrar el potencial de un personaje pero si yo no tuviera que subir vídeos lo tengo más claro que el agua me lo pones complicado no hay problema no me voy a matar me lo meto en el piso 40 un piso 50 y tiro millas y no me voy a calentar la cabeza si total los premios son por el RNG o sea a mí que si tú me dijeras que por cada piso más alto te dan un premio mejorado entiendo que la gente se esfuerce es lo mismo que ABX si tú me pones una mierda de premios ¿por qué me vas a hacer que me esfuerce? ¿por qué vas a creer que yo me gaste dinero en chetar a un personaje si me vas a dar una porquería de premios? pues esto es exactamente lo mismo en Jefe Mundial es exactamente lo mismo si los baúles la probabilidad de que me toque un premio bueno es el mismo en un piso 80 que en un piso 20 entonces ¿para qué me voy a molestar o me voy a calentar la cabeza en hacer un piso alto? pues me pasa exactamente lo mismo con lo cual a mí tampoco no me afecta ni lo de ABX ni me afecta lo de Jefe Mundial pero vuelvo a repetir lo que he dicho al principio tengo que apoyar a la gente a los demás jugadores sobre todo a los que son fairplay que no tienen recursos porque ya con el tema de los huelguistas le venía cojonudo para poder pasarse pisos altos entonces luego hay otro tipo de gente que son la gente que tienen un bip muy alto como son llamados normalmente ballenas que yo no voy a decir nunca jamás nada malo de las ballenas de hecho no dejaré que nunca nadie hable mal de ellos porque gracias a ellos el juego sigue activo porque esto es un negocio que os quede bien claro que no es un juego es un negocio y si no hay pasta de por medio el juego se va a la mierda y gracias a estas ballenas o a estos bips tan elevados que le meten pasta le meten plata al juego gracias a ellos el juego se mantiene vivo y personas que no tienen recursos en la vida real pueden jugar un juego de forma gratuita con lo cual yo jamás voy a hablar mal de ellos ni tampoco voy a dejar que hablen mal de ellos porque gracias a ellos la gente fairplay puede jugar tranquilamente marvel future 5 lo que sí que tengo que decir es que para aquellas personas que son pros que tienen un bip muy alto y con recursos si que se han quejado de que les parecía demasiado fácil jefe mundial la respuesta es muy sencilla no lleves apoyo no lleves huelguistas no pongas strikers no pongas strikers de bajada de defensa si ves que te resulta demasiado fácil pues no lo lleves y hazte lo que sea más complicado lleva lo que llevábamos antes que era aumento del daño cuando era alguien de ataque físico pues llevábamos aumento de ataque físico y cuando era por ejemplo ataque de energía pues poníamos personajes que te daban un 8% o un 10% de aumento de ataque de energía como hacíamos antes antiguamente que no te gusta que sea fácil pues ponte como hacíamos al principio del todo y seguirás jugando esa modalidad de juego que te será más complicada y así no te aburrirás y para la gente que son más nobs o que son novatos pues podrán jugar con los strikers con reducción de defensas y así podrán pasarse pisos que de otra manera no podría ser esto es muy simple todo el mundo hemos jugado a la Playstation ¿no? tú cuando inicias un juego ¿qué te pone? ¿qué modalidad quiere? ¿fácil? ¿normal? ¿o difícil? ¿o extrema? cada uno escoge su modalidad de juego pues esto es exactamente lo mismo o sea yo llego al juego o cualquier otro llega al juego y ¿cómo quieres pasarte los jefes mundiales? ¿difícil o fácil? pues yo digo pues mira me lo quiero pasar fácil pues le meto strikers otro dirá pues yo me lo quiero pasar difícil pues no le metas strikers es así de simple y así todos contentos pero de esta manera de esta manera yo veo que obliga a la gente de Fairplay otra vez a volver a bajar pisos que antes no podía y ¿qué pasa? que ahora con los nuevos premios que dan con estos circulitos que te dan de premio que se van rellenando si haces pisos muy bajos tarda un huevo y parte de otro en rellenarse sin embargo si haces pisos muy altos la barra se rellena antes con lo cual ahora pues si hay que reducir el tema de los pisos pues a la gente le va a costar más el poder rellenar esos círculos y llevarse los premios por eso digo que esto tendría que ser como con la Play cuando pones un juego de la Playstation y te pone qué tipo de juego quieres jugar si lo quieres fácil normal difícil o extremo pues esto es exactamente lo mismo tendría que estar la opción de que la quieras jugar fácil o el que la quieras jugar difícil porque algunos dirán es que si no es demasiado fácil bueno pero es que a lo mejor hay gente que no llega tío y necesita eso para poder llegar ah eso no es mi problema bueno pues tampoco es su problema que tú te aburras en el juego es que te pueden decir exactamente lo mismo por eso soy una persona que aunque a mí no me afecte respeto a ambos ambos bandos o sea respeto tanto al que lo quiere más difícil como respeto al que lo quiere más fácil pero la mejor manera de poder tener contento a todo el mundo es que se haga esto en vez de perjudicar a un grupo oye lo quieres más fácil ponte Strickers lo quieres más difícil no te pongas si es que es fácil sencillo y eficaz pero no sé por qué se complican la vida de esta manera poniendo esto y haciendo que sea más complicado sinceramente no lo entiendo sinceramente aquí una actualización acertada sí que por ejemplo han habido otras cosas que se han mejorado que en eso sí que tengo que decir hoy en el Barbel muy bien como es el tema de la conquista que han mejorado los premios eso me parece muy bien me parece bien que hayan mejorado lo del tema de poner de aumentar el tiempo de conquista me parece bien que se puede informar de que se bloquee una región para que no te la toquen porque muchas veces nos cabreamos en mi alianza porque siempre había algún alguien algún iluminado que le decías no tocar esa zona pam y la cerraba y ala a tomar por saco toda la estrategia que habíamos estado llevando entonces esos cambios también los veo bien están muy bien lo de los guerreros del aire las quejas que hubo con la habilidad número 6 que eran una porquería han puesto a Octopus y a Red Skull por las nubes con esta nueva habilidad número 6 y han decidido hacerles el mismo tratamiento a los guerreros del cielo con lo cual ahora van a pegar muy fuerte otra cosa que también hay que quitarse el sombrero con Netmarble sinceramente ha estado muy bien pero con ABX y con y con Jefe Mundial ahí yo creo que han patinado mi humilde opinión es esa y entiendo que la gente esté hablando de un boicot de hecho ya hay hashtags por todos sitios sobre el boicot contra Netmarble yo creo que tiene razón la gente ese cambio no ha sido correcto yo creo que tendría Netmarble aquí lo que tendría que tener a un regulador o persona encargado se le pague un sueldo y esté encargado de recibir todas las quejas sobre el juego y hacerse llegar a Netmarble y que Netmarble les ponga remedio porque sinceramente haciendo este tipo de cambios y viendo las reacciones que hay del público no te enteras de lo que te están pidiendo tu público no ves lo que te están pidiendo o sea estás haciendo totalmente todo lo contrario a lo que te piden entonces si tú tienes un negocio tienes que cuidarlo y tienes que dar a la gente lo que te pide si yo tengo una panadería y la gente me pide bollos pues tendré que hacer bollos lo que no puedes hacer es decir no, no te voy a hacer bollos te voy a hacer croissants y dices pues que a mí los croissants no me gustan bueno pero te los vas a comer si quieres sí o no no porque es un negocio y tienes que tener contento al cliente entonces el problema que veo aquí yo es un problema de comunicación entre la empresa Netmarble y su público de jugadores yo veo que aquí no hay una conjunción entre ambos y ese creo que es el problema así que pues ya sabéis se viene un gran boicot que yo creo que finalmente Netmarble tendrá que cambiar esto si no quiere tener pérdidas monetarias lo tendrá que cambiar pero bueno como siempre digo Netmarble tiene la última palabra yo como youtuber que yo tampoco que sea ni conocido ni mucho menos porque yo soy un patata sinceramente no soy nadie como youtuber tengo mil y pico suscriptores con lo cual eso es una porquería no tengo el poder suficiente ni la fuerza como para hacer que cambien las cosas pero sí que puedo echar una pequeña mano y con un granito de arena pues intentar echar una mano a todos esos jugadores indignados que no les ha parecido nada acertado esta actualización pues nada chicos hasta aquí ha sido todo espero vuestros comentarios si estáis de acuerdo conmigo o no y nos vemos mañana con la nueva actualización pues nada chicos esto ha sido todo Lobo se despide nos vemos en un próximo vídeo